Bueno, lo que estamos haciendo hoy es recorriendo con las autoridades del puerto, porque el primero de marzo nosotros estamos llevando todos los puertos deportivos a la Administración Nacional de Puertos. En ese sentido, estamos viendo qué es lo que vamos a delimitar bien en cada uno de los casos, para saber qué es lo que vamos a pasar como territorio a la Administración Nacional de Puertos, y qué queda en nuestra órbita. Entonces estuvimos mirando el muelle, es un muelle histórico, muy querido y apreciado por el pueblo de Nueva Palmira, pero hay que hacerlo todo casi. Pero vale la pena. Ya sé, por supuesto. Entonces hay que primero saber de cuánto estamos hablando. Lo primero es no hablar y comprometer posiciones para ser cortos en la promesa, para ser largos en el cumplimiento. Ver un poquito de cuánta plata estamos hablando del muelle. Es un muelle muy lindo, es un muelle de paseo, que no tiene utilidad deportiva, pero que es parte integrante de las características de la ciudad. Entonces tendremos que atenderlo. Bueno, veremos primero el costo y después quién es el que se encarga en su presupuesto para poder hacer. Quizás podamos ver a ver qué empresa privada en la zona pueda dar una mano también. Seguramente aquellos que están aquí en el puerto comercial puedan ayudar a que la comunidad de Nueva Palmira pueda tener el paseo que merece. Y ahí tendríamos que hablar con cada una de las empresas que están trabajando y que nosotros les damos la oportunidad, que prácticamente sin impuestos puedan utilizar los muelles y los puertos comerciales del Uruguay. O sea, ahí para trabajar, digamos. La hidrografía sigue teniendo la función de cuidar el lecho y administrar los albios. O sea, los nuevos puertos, la autorización tiene que ir a la hidrografía. Las canteras que se usan, las arenas que se extraen, son permisos de hidrografía. O sea, cumple una misión hidráulica, de cuidado hidráulico de los ríos. Pero el Uruguay tiene en su organización administrativa un servicio descentralizado que es la Administración Nacional de Puertos. La Administración Nacional de Puertos no es la Administración Nacional del puerto de Montevideo. Es la Administración Nacional de todos los puertos. Entonces, como es la Administración Nacional de todos los puertos, lo lógico es que administre los puertos deportivos y comerciales una única autoridad. Nosotros nos quedaremos con la tarea de decir, acá se puede hacer un puerto, acá no, acá hay una obra hidráulica, hay que hacer dragado, no hay que hacer dragado. Todas las obras de infraestructura que hace el Ministerio. Pero la función del Ministerio no es administrar puertos. Para eso tenemos un servicio descentralizado, como es la Administración Nacional de Puertos. Un obra importante de Nueva Palmira, también, que hoy nos preguntamos, es la finalización del Bypass, y también el anuncio de la Jota, famosa Jota, que es la calle de Hormigón, que une las plantas de Silo, ¿no? Sí, eso fue un compromiso del Presidente en campaña electoral y nosotros lo vamos a cumplir. Nosotros ya hemos hecho las ampliaciones a las empresas para que se encarguen y seguramente en el correr de este año vamos a ver las máquinas trabajando para eliminar la Jota. Y todavía estamos en discusión la entrada al puerto, esos últimos 300 metros, 250 metros. Bueno, esos 250 metros, no queremos ya discutir más. Si lo tenemos que hacer, no... Porque queremos hacer y terminar, no discutir. Hemos discutido mucho tiempo, ya está. Son 256 metros, ¿no? Vamos a no terminar por morir en la orilla, pelearnos en la orilla. ¿Y para no pelearnos qué significaría? Bueno, tendremos que ver un poco el costo y veremos. Si no lo puede hacer la empresa porque la empresa dice que ya pagó, veremos cómo lo hacemos nosotros. Y terminemos con el tema una vez por todas. ¿El Ministerio sería cargo de llevar? Sí, en el caso ese prefirió que no, prefiría que estuviera en la PPP y que llegara a la entrada del puerto. Pero lo que sí vamos a hacernos cargo nosotros es la Jota, que es eliminar el polvo que se queja toda Nueva Palmira y que es lógico, tienen razón, y que ya en este año lo vamos a hacer. Ministro, luego de la reunión con el presidente de Brasil, ¿hay alguna novedad para lo que va a ser la hidrovía? Bueno, ustedes escucharon al presidente hablar de dos hidrovías, ¿no? La hidrovía del río Uruguay y la hidrovía de la Laguna Marín. Ahora yo no solamente me alegré mucho con las dos, tres noticias, cuatro noticias que anunció el presidente, que es las dos hidrovías, el puente Yaguaron, en el río Yaguaron, y la posibilidad de salir y poder negociar con terceros países y no estar como si esto fuera una jaula en Mercosur, presos, sino que tiene que ser un trampolín para que nosotros podamos tener respaldo para poder comercializar con más países. Entonces esas cuatro noticias son muy buenas. Las que usted se refiere es la hidrovía del río Uruguay, es una hidrovía que entra a Brasil adentro, que hay interés de Brasil, que hay interés de Argentina y que naturalmente hay interés del Uruguay. Hay que hacer obras, o sea, represa de salto arriba hay que hacer obras para que puedan transitar las barcazas que puedan traer mucha mercadería. Y eso ahorraría incluso a los productores del sur de Brasil mucho, porque el transporte más barato que hay en el mundo es el barco y la barcaza. Entonces si tenemos esta carretera enorme, que es el río, es un crimen no aprovecharlo. O sea, no es un tema ideológico ni partidario, no lo politicemos de mala manera. Es un tema de oportunidades. Tenemos que usar esta gran carretera. Para eso tenemos que acordar con Argentina, tenemos que acordar con Brasil. Pero yo creo que el presidente dio el primer paso. Acá nomás hay dos puertos privados, ministro. ¿Cuál es el manejo que se va a hacer sobre eso? Mire, los puertos privados fueron otorgados por la anterior administración. Yo estuve visitando los dos, en dos oportunidades. Hay que mirar muy bien, sobre todo para lo que tiene que ver hidrografía, que se utilice y se administre el albio, que es el subsuelo del río, de forma correcta y que se paguen y se respeten las normas que hidrografía establece. Sobre la suerte o no de la viabilidad económica, empresarial de esos puertos, es de un privado. Si anda bien o anda mal, es un problema de ellos. Como mañana un almacén le va bien o le va mal. El Estado no dice. Dice, acá se puede hacer un puerto, acá no. Esos permisos fueron de la anterior administración. Nosotros estamos mirando que se cumplan con la reglamentación, con las normas que obligan. Alguno de ellos se hace multado, porque no ha cumplido con las normas que se han establecido. Y por lo tanto lo que pretendemos es que se pague la multa y que respeten las normas del Uruguay. Acá en el Uruguay las leyes se cumplen. No son letra muerta en un papel. Y por lo tanto tienen que entender, aquellos extranjeros que quieren venir a invertir en Uruguay, que se puede invertir, pero con estas normas que establece el pueblo uruguayo. Dragados, Martín, Santo Domingo, Camacho, los canales, Canal Sur de Carmelo, la salida de Carmelo. Bueno, ese es un plan de dragados que yo le voy a pedir que ustedes hablen con el jefe, el presidente del puerto, porque los dragados en el pasado se pasaron las dragas que había en la hidrografía al puerto. Y hay un plan. Hay un plan. Hay un plan. Yo le pedí al presidente del puerto que terminara el dragado del puerto de La Paloma. De modo tal de que en invierno haya una actividad comercial. Turística es ahora, pero que en invierno haya trabajo y era indispensable tener ese dragado en La Paloma. Creo que se ha cumplido muy bien con ese dragado y el presidente del puerto con su vicepresidente que los vienen acompañando establecerá cuál es la calendarización de los dragados que sabemos que se tienen que hacer aquí en esta zona. Gracias.